El proceso ideal para elegir adecuadamente al nuevo integrante de la familia es acudir con un veterinario para saber sobre el tipo de animal que se desea tener y si es el más indicado conforme al espacio en donde estará y sus cuidados. Es adquirir un compromiso, un compromiso por ejemplo de estarlo sacando a caminar, de vigilar por su salud, de vigilar por su bienestar, su bienestar animal, y que sean las condiciones óptimas sobre todo. En la temporada de fin de año es común la adquisición de mascotas para los niños, por lo que es ideal estar asesorado por un médico veterinario y someter a un examen físico a la mascota para ver si se encuentra en óptimas condiciones. Una buena opción es la tenencia responsable mejor conocida como adopción, pero si en la familia no se cuenta con los requisitos necesarios como espacio y tiempo para cuidarlo, lo ideal es no tenerlo para que no se genere la situación de abandono. En que deben ser orientados por un profesional, en este caso es un médico veterinario, el que tiene los conocimientos para poder decirle sabes qué, en base a tu tipo de espacio, en base a tu número de familia, a tu casa, esto es lo que te recomendamos para que tú puedas y aparte de que tiene que tener estos cuidados. En la capital poblana, cada domingo en la zona del barrio de Analco, el Ayuntamiento de Puebla, de manera permanente, lleva a cabo la campaña de adopción de mascotas, en donde las personas acuden a ver qué perro, o en su caso un gato, será el que se pueden llevar a casa. Los requisitos son una copia de identificación oficial, copia de comprobante de domicilio y fotografía digital o impresa del espacio en donde estará. Hay que recordar que una mascota no es un regalo, es un ser que formará parte de la familia al que se le debe querer, proporcionarle una correcta alimentación, vacunarlo, abrigarlo y tenerlo limpio. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.